El PRM y el PLD se pusieron de acuerdo para elegir de una dupla al fiscal electoral interino que vigile las elecciones de este domingo. La terna original quedó descartada porque dos de los primeros cuatro propuestos fueron objetados y un tercero quedó descartado. Catherine Díaz nos amplía más detalles en vivo desde el Consejo Económico y Social que media en este diálogo político. Gracias, muy buenas tardes. El fiscal Jonathan Baró, actualmente procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, y la magistrada Gisela Cueto, directora de Extradiciones y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, son los candidatos que serán propuestos al Consejo Superior del Ministerio Público para que este órgano elija al procurador electoral interino que vigilará las incidencias en las elecciones municipales extraordinarias de este domingo. De inmediato, los partidos se pusieron de acuerdo además para que en una comunicación se le solicite al Consejo del Ministerio Público convocar lo más pronto posible al órgano para que se designe a esta figura y que se pongan a disposición de estas todas las facilidades para que pueda ejercer sus funciones de manera completa. Hoy los partidos además se pusieron de acuerdo en esta dupla luego de que el PRM objetara a dos de los fiscales inicialmente propuestos por manifiesto ciudadano y de que al PLD no le haya gustado que el PRM haya contactado vía telefónica a otro de los magistrados propuestos. Vamos a escuchar las declaraciones de las partes. Nosotros no hemos llamado a nadie porque hemos asumido y queremos que esto sea un ejercicio de transparencia y de buena fe. Parecería que las palomas son las que le tiran a los fusiles porque quienes hoy ocupan el Ministerio Público, quienes tienen el Ministerio Público en sus manos es el Partido de Liberación Dominicana. Le confieso, quiero hacerlo públicamente, que no conocemos al señor Baró, pero parecería que en esta mesa no hay nadie que se ponga a él. En este momento el PRM y el PLD junto a los observadores y la mediación del Consejo Económico y Social están discutiendo la posibilidad de solicitar a la Junta Central Electoral la rotación de los directores por demarcaciones de la Policía Militar Electoral, esto para prevenir que agentes, miembros de este cuerpo castrense puedan incurrir en faltas en sus funciones para favorecer a determinado candidato. Estamos a la espera de que concluya en los próximos minutos este diálogo y en nuestra emisión de las 10 de la noche ampliaremos sobre las conclusiones. Por el momento retorno con ustedes al estudio. Catherine, gracias. Seguimos con el tema. Cuando solo faltan tres días para la celebración de los comicios municipales extraordinarios, el Partido Alianza por la Democracia, teniendo supuestas irregularidades en el padrón electoral que será utilizado este domingo. De inmediato la Junta Central salió al frente y aseguró que el padrón no ha sufrido alteraciones. Para ampliarnos el tema, tenemos a Rocío Quirós en directo desde la sede del órgano comisial. Adelante, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. Lo que llamó la atención de la APD es que en el padrón que será utilizado para los comicios extraordinarios del 15 de marzo existan alrededor de 277 mil nuevos inscritos que según ellos tienen 25 años o más y que están distribuidos de forma equitativa de 3 a 8 electores por colegio electoral en todo el territorio nacional. Las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato la fuerza del pueblo advirtió que podría tratarse de señales de un fraude electoral. Imagínese usted, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, personas de 25 años obteniendo cédula de 30 a 35 años. Si usted me dice que es un campo lejano de una de nuestras ciudades, bueno, pues es más o menos aceptable. Pero que exista también ese mismo padrón en cada uno de los colegios electorales de nuestro país. Eso hay que observarlo, esa instancia está muy bien que ha sometido el APD y nosotros también estamos haciendo nuestras investigaciones. Puesto que de 3 a 8 miembros en cada mesa electoral eso puede hacer la diferencia. Desde la Junta Central informaron que el padrón no ha sufrido alteraciones y que se trata del mismo que sería utilizado en los suspendidos comicios del domingo 16 de febrero y que fue de verdad por los partidos previa a su impresión. La misma cantidad de electores, 7 millones 487 mil 40 electores. Ese padrón fue sometido a un proceso de depuración. De hecho, el día que lo íbamos a imprimir, ese padrón fue objeto de una última revisión a cargo de un partido político. Sin embargo, Mario Núñez, director nacional de elecciones, adelantó que investigarán los casos. Mientras, este miércoles el órgano electoral continuó ultimando los detalles para la logística del proceso del domingo y tiene previsto iniciar el jueves el envío de los escáneres que serán utilizados para la transmisión de las actas con los resultados. Según se informó, los escáneres serán instalados en los diferentes recintos de votación la mañana del sábado para realizar las pruebas de rigor. Esta es la información. Retorno a los estudios. Gracias, Rocío. A través del decreto 109-20, el presidente Medina ordenó la suspensión de las actividades docentes en el sistema educativo universitario y preuniversitario los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo. Esto debido al proceso electoral municipal. Igualmente, los planteles escolares y vehículos de instituciones públicas estarán al servicio de la Junta Central Electoral. Aunque miembros de la sociedad civil, grupos feministas y delegados políticos aplaudieron la elección de mujeres como candidatas a la vicepresidencia de tres partidos, algunos de ellos manifestaron su preocupación ya que aseguran que ninguna de ellas ha luchado activamente por la defensa de los derechos de las féminas en el país. Jaycee Capellán se encuentra en directo desde la avenida Winston Churchill con más detalles. Adelante, Jaycee. Gracias, así es. La persona ideal para ocupar esa candidatura debe ser alguien que esté vinculada a los procesos que buscan la igualdad de género en el país. Manifestaron este miércoles los grupos feministas. Son mujeres que tienen sus méritos, sus méritos particulares que han desarrollado en los ámbitos donde trabajan. Sin embargo, ninguna ha tenido un vínculo con lo que son los procesos con referencia a lo que son las grandes demandas de las mujeres. Yo creo que las emplazamos a que tengan una agenda a favor de los derechos de las mujeres en el sentido más progresista posible, pero tampoco correspondería pedirles solo a ellas lo que no se les pide a todos los partidos. La noche del martes, el candidato a la presidencia por el partido revolucionario moderno, Luisa Binader, anunció que la vicerrectora administrativa financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Raquel Peña, será su compañera de boleta en los próximos comicios. La señora Peña es una candidata, yo creo que merece todo el respeto de toda la sociedad dominicana. Asimismo, Leonel Fernández, candidato al mismo puesto por el partido Fuerza del Pueblo, anunció como su compañera de boleta a la dirigente de su aliado partido reformista social cristiano, Sergio Elena de Seliman. En el caso del partido de la liberación dominicana, hace semanas anunció que quien acompañará al candidato Gonzalo Castillo será la actual vicepresidenta Margarita Cedeño. Algunas de las miembros de los grupos feministas consultados esta mañana, indicaron que hay mujeres que sí hubiesen podido ser elegidas como candidata a la vicepresidencia por su trayectoria en la lucha por la igualdad de género. Hasta el momento es todo lo que tengo, ahora retorno con ustedes. Tracy, gracias. En tanto, la vicepresidenta, candidata oficialista a la misma posición, Margarita Cedeño, felicitó a través de Twitter a sus contrincantes del PRM y de la Fuerza del Pueblo. Indicó que donde hay mujeres empoderadas, las sociedades progresan. Las candidatas Raquel Peña por el PRM y Sergio Elena de Seliman por la Fuerza del Pueblo fueron presentadas la noche del martes como postulantes a la vicepresidencia. Con el objetivo de impulsar las ferias y mercados agropecuarias en la capital, la candidata a la alcaldía por el PRM, Carolina Mejía firmó un acuerdo con la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. El gobierno también sostiene que la confederación garantizará alimentos de calidad a los consumidores de la ciudad y proveerá actividades agropecuarias. La ejecución de los eventos previstos en dicho acuerdo se realizará dentro del marco de un programa elaborado entre ambas entidades, las cuales proveerán los recursos para su realización. En Montecristi, un ingeniero que ganó el sorteo de la obra de terminación de un liceo del sector COPEI demandó del Ministerio de Educación el pago de las publicaciones ya realizadas. Unice Jorge, esposa de Sócrates Santana, señaló que hace seis años obtuvo el contrato para terminar el centro educativo, sin embargo, los trabajos llevan más de dos años paralizados por falta de recursos. Tenemos mucha presión. Mi esposo ha estado a punto de ahorcarse en muchas, en reiteradas ocasiones. Le debemos a ferretería. Mi esposo debe cerca de dos millones de pesos. Estamos pasando hambre. Le andas huyendo a las deudas. A nosotros nos van a embargar en la casa. Los estudiantes del liceo están junto con los de primaria. Y es algo que está afectando a niños pequeños con personas ya grandes y adultos. Según nuestro corresponsal, Belly Molina, los estudiantes del centro educativo han realizado varias protestas en demanda de la terminación del plantel. Aquí está nuestra pregunta de hoy. ¿Qué opina usted sobre este incidente a golpes y trompadas entre agentes policiales y médicos que participaban en una marcha este miércoles? Si les queremos saber, utilice el hashtag Opinasein.